¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó el momento del pimiento rojo, también cortamos así tiritas, una cosita así, cositas. ¿Veis? Finitas, vamos cortando de la misma forma, cortamos también el pimiento amarillo y el verde. ¿Ves? ¿Que vosotros no tenéis amarillo o no tenéis rojo? Pues solo verde. Es un poco utilizar las verduras que tengáis escasas, cositas. No hace falta que sea exactamente esa. Picamos también la cebolla en juliana. El calabací lo cortamos a rodajitas. Hacemos luego una montañita con la rodajita y cortamos tiritas así del diámetro de la rodaja. ¿Veis? Y ya que tengo todas las verduras en un bol, vamos a coger las espinacas, las hacemos así con las mismas manos y cortamos los trocitos como más grandes y las añadimos. Bueno, ya tengo todas mis verduras aquí, las he cambiado a un bol más grande para tener más espacio para moverme y vamos a añadirle las especias según ya el gusto de cada uno. Yo le voy a poner media cucharadita de jengibre, media cucharadita de cúrcuma, voy a ponerle media cucharadita de comino molido y voy a ponerle también media cucharadita o más bien un cuarto porque la pimienta es más fuerte, un cuarto de cucharadita de pimienta. También le voy a poner un poco de pimentón dulce, cositas, también media cucharadita para adentro. Añadimos también una cucharada de levadura en polvo y añadimos harina de garbanzo y movemos cositas. Le añadimos también un poco de agua y ya vemos lo que vaya pidiendo para que se quede compacto para hacer nuestras bolitas y freírlas. Añadimos sal al gusto y seguimos mezclando. Y mirad, con las manos muy limpias, cogemos unas bolitas, ¿veis? Yo la voy a hacer así, le podéis dar la forma que queráis, le podéis dar la forma de una hamburguesita. Mirad, voy a hacer ahora una hamburguesita para que la veáis, porque le estoy dando forma como a un tipo de albóndida. Vamos a coger un poco más cantidad y vamos a hacerle, ¿veis? Como una hamburguesa más grande. No me digáis que a los niños estos no los engañen y les gustará. ¿Veis? Hacemos una hamburguesita así. Le damos la forma. Vosotros ya la hacéis a la manera de que se os quede más compacta. Si necesita más harina de garbanzo, pues le ponéis más harina de garbanzo. ¿Veis? Mirad, una hamburguesita. Y mirad, cocinitas, cuánto me han salido. Por aquí tengo la hamburguesita. Y ahora, antes de freírla, vamos a preparar la salsa de yogur. Y vamos a hacer la salsa de yogur cocinitas. Tengo por aquí un yogur griego. Vamos a ponerle un chorroncito de aceite. Ahí. Vamos a ponerle una cucharada de zumo de limón. Vamos a ponerle también media cucharita de azúcar. Un poco de sal. Un poco de sal. Un poco de pimienta molida. Ahí. Y vamos a ponerle también un poco de perejil picado. Para adentro. Ah, y también que se olvida un trocito de ajo machacado. Como un cuarto de ajo, ya según os guste. Y si nos gusta, no ponérselo, ¿eh? Y movemos. Y mezclamos. Y una vez bien mezcladita, probamos de sal. Rectificamos. De limón, si nos gusta un poquito más fuerte. Y reservamos en el frigorífico. Y mirad, con abundante aceite de oliva en una sartén, freímos nuestras pácoras. ¿Veis? La cogemos así. Y la freímos cosiditas. 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 Gracias por ver el video. Buenísimo cocinita, riquísimo, lo recomiendo totalmente. Lo podéis usar de aperitivo, de segundo plato, a los niños les va a gustar, las verduras no las va a notar así duras, están tiernecitas por dentro. Riquísimo. Y solamente deciros que lo hagáis, que lo disfrutéis, que me comentéis, que os ha parecido. Dadme un dedito arriba si os ha gustado el video, suscribiros a mi canal, me ayudará bastante. Y desearos como siempre que tengáis un maravilloso día. Hasta la próxima receta. Chao.